hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de free free bueno les quería mostrar esto que han agregado recientemente en free de compras en donde tú puedes obtener el 90% de descuento si tienes suerte para comprar estos trajes el os la pared glow el sartén porque vamos a ver si tenemos suerte de sacar el 90% de descuento me salió 86% o ya tengo que comprar hasta que me alcance 197 diamantes de todos estos vamos a hacer un ejemplo supongamos que quiero comprar este traje que no me gusta y la mochila si esta mochila si quiero comprar la verdad me gusta mucho esa mochila y ya está cuánto me sale total 1500 y algo más de diamantes con el 86% de descuento lo consigues en 222 diamantes o sea qué tal amigos qué tal les parece si quitamos esto vamos a colocar el os cuantos diamantes me toca gastar 124 obviamente que no puedo comprar con eso cuál más la pared con eso sí no aún así me falta no sé cómo me gustaría comprar solamente la mochila la verdad no me gustan estos trajes de aquí bueno me dejen aquí en el comentario para ver qué comprarías tú en esta nueva tienda bueno amigos gracias por ver el vídeo no te olvides de suscribir más adelante vamos a hacer esta compra de la mochila y ahí voy a ver qué me compro bueno ya amigos hasta la próxima